Mi nombre es Laura Chacón, soy mujer, soy hermana, soy madre de un niño de tres años, soy hija y soy profesional. Siempre me apasionaron las matemáticas, mi mamá siempre me impulsó a estudiar, siempre nos inculcó a mis hermanas y a mí que la superación de las mujeres estaba en el estudio, entonces esto fue algo que marcó mi vida, fue muy importante para mí. Con esta pasión por las matemáticas me incliné por una carrera de ingeniería, fue como opté por una carrera en el área de tecnología. Soy egresada de la Universidad Castro Carazzo, tengo 17 años de elaborar para la Dirección de Tecnología del Poder Judicial. En esta dirección me he desempeñado en puestos desde soporte técnico al usuario final como puestos de jefatura. Actualmente me desempeño como coordinadora de infraestructura de aplicaciones. Elegí la Universidad Castro Carazzo por temas de la facilidad con los horarios flexibles, tenía que trabajar y también estudiar, entonces era importante una universidad que me permitiera flexibilidad en los horarios, me permitía facilidades de pago, precios accesibles y también una excelente formación académica. Recuerdo a la profesora Elizabeth Vargas, definitivamente esta profesora marcó mi vida. Siempre la admiré por todos sus logros personales, académicos y laborales y sobre todo por su vocación para enseñar, su vocación para apoyar a las mujeres en el área de la tecnología. El año pasado, para la celebración del aniversario de la Dirección de Tecnología del Poder Judicial, impartí una charla sobre la participación de la mujer en la tecnología, precisamente porque considero que es importante informar y tomar acciones sobre lo que está pasando hoy en día con las mujeres involucradas en las áreas STEM, somos las mujeres involucradas en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. La participación de la mujer sigue siendo mínima, existe una brecha de género muy grande todavía, el 70% de los puestos en el mercado laboral los ocupan los varones, las mujeres apenas alcanzamos de un 27 a un 30%, entonces es importante tomar acciones definitivamente. Ahora me siento motivada a incentivar la participación femenina, sobre todo apoyando e informando a niñas y adolescentes a participar en proyectos donde se incentive la formación de niñas en temas de tecnología. Ellas son las ingenieras del futuro y definitivamente son la manera de cerrar esta brecha.